Lancelot Medios lanza una campaña de concienciación sobre el uso del agua como bien escaso en Lanzarote. Se hace hincapié en cerrar los grifos siempre que no se usen, en utilizar electrodomésticos más ecológicos y sostenibles, así como de forma más eficiente llenando hasta su tope la capacidad en revisar la grifería cada cierto tiempo para evitar fugas no deseadas y en regar el jardín al amanecer o anochecer para evitar que se evapore antes de ser absorbida. En una clara apuesta por la responsabilidad social empresarial, Lancelot Medios pretende concienciar a la sociedad lanzaroteña de la importancia del ahorro energético en la producción del agua malgastada.